Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Glesias y hoy estamos en Pokémon y Reto Nudlog dentro del último gimnasio Para intentar conseguir mi última medalla, lógicamente, o morir en el intento, esperemos que no chicos Nos quedamos aquí y por cierto, tengo que comentaros que no sé que ha pasado en el anterior capítulo, ¿vale? Porque si estáis viendo ya este, hay otro más, sí, pero creo que YouTube no mandó el feed Entonces el feed no os enterasteis, si no es vuestra culpa, de que había subido este capítulo Así que, si queréis, le podéis dar a pausa aquí, ir a ver al otro y continuamos, va, me espero Me espero un poquito, dame pausa, dame pausa, paradme ahí, paradme ahí un poquito y ve del otro Por si hay alguien que... ¡Ah, no me he enterado! No, me he enterado... Tranquilo, me espero Dame pausa, yo me quedo quieto Vale, ya has visto el anterior capítulo, vale, continuamos chicos, así que voy a intentarlo Tenemos un equipo bastante, bastante potente, esperemos, por lo menos, creo que aquí va a ser muy importante Akiro y Rex para intentar destruir a los Pokémon de hielo del rival Pero no me gusta nada, que tiene un Avaloo, y sé que el Avaloo lo va a tener porque me acuerdo Tendrá robustez, aguantará el golpe y no sé si me va a meter a una luz o algo así Puede ser que aquí caiga un Pokémon en nuestro equipo Esperemos que no, voy a intentar tirar ya de Akiro, ¿vale? Para intentar, creo que Akiro y Rex sean los más importantes Y protejan un poco... ¡Uy! Y protejan un poco a todo el equipo, ¿vale? Arctic también podría luchar un poquito, ya que también es hielo, contra ellos Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Así que... Por esto, que hasta que tenemos en... en... enfado, ¿no? Hombre, tenemos enfado, pero nos vendría bien quizá... Iba a poner un lucha, pero... Bueno, bueno, con enfado también hacemos daño Vale, vamos allá, chicos Bajamos... Eh, no, no, que uso otro replente, vale Ok, y para aquí, para pasar, hay que mover estas cositas, ¿vale? ¿Os acordáis? Hay que mover esto y depende de lo que moviéramos, podríamos ir a un lado u a otro En el fondo es por aquí, ¿vale? Es por el botón... Ah, pues no, no puedo pasar aún No, me tengo que comer este primero, chicos, para tocar el botón Vale, me tengo que comer esta entrenadora Todos me llaman la reina del hielo Ah, por ella, chicos Por favor, por favor, deshame suerte, por favor, deshame suerte Deshame, mucha suerte, mucha, mucha suerte Mucha, mucha suerte, Bersus, mucha suerte, mucha suerte A mí mismo, a mí mismo, a mí mismo, a mí mismo Vamos, Akiro Vamos a por Weavile, ¿vale? Como siniestro hielo, así que perfecto el Pokémon que nos ha salido Para reventarle, ¿vale? Vamos a hacer un esfero oral encima No voy a... Aquí no voy a vacilar ni tan siquiera un turno, chicos ¿Por qué? Son Pokémon muy, muy de alto nivel 54, ¿vale? Fijaos que nosotros... Los Pokémon de más alto nivel que tenemos es Rex y él, y Akiro Así que no podemos pestañear Ni... Porque perderíamos el lock, ¿vale? Me hace robo, me va a robar el objeto Pero como tengo... O sea, movimiento, perdonad Como tengo... No hay ningún problema Así que atacamos Venga, 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 venga Tumbamos a Snizzle Por ahora no se ponen las bandas Focus en los Pokémon Menos mal, ¿vale? Consigo experiencia Y Rex sube bien, bien Me hace falta un montón Rex Eh, Cloyster Me quedo, me quedo, me quedo Cloyster tiene buena defensa física Pero no tanta especial Hemos hecho bien en no quitar... En dejar a Lucario mixto Porque si hubiésemos puesto todo atacante físico Sería un problema En casos como contra Cloyster O algún Pokémon de estos Que aguanta... Hombre, aunque con un Megalucario Con una bocajarroca Igual, ¿no? Pero podría aguantarnos un poco mejor Vale, bien, bien Vamos... Por ahora, tranquilidad ¿Vale? Por ahora, tranquilidad Por ahora Ya veremos el líder de gimnasio Uf, chicos Ya sabéis Lo he dicho mil veces Pero ya sabéis que con vuestro apoyo, ¿vale? Sé si os mola o no os mola El Nullock Y si queréis que continúe o no continúe La... La serie Con vuestro apoyo Es de que aumentar Es la única manera de saberlo Esperemos que el anterior capítulo Solamente sea Ese puntual Que no se mandó el feed Y no pasa nada Y le estabais dando una barbaridad de apoyo Pero una barbaridad de apoyo Me extraño mucho Que el anterior capítulo Fuera un poco peor, ¿no? Digo, no puede ser Si estábamos todo contentos Y íbamos a pasarnos ya el juego Con un jadito tan mal Por eso, chicos Con vuestro apoyo Esperemos que solamente haya sido ese Y que este haga Que el otro también se recupere un poco Y continuemos tan tranquilamente En nuestra serie, ¿vale? Chicos Porque estando tan al final Sería una pena Pero os lo digo, chicos Es una pena De que no pudiéramos acabarla ¿Vale, chicos? Sería de verdad una pena Vale, ahora hay que meterse por aquí Y por aquí ¿Vale? Para tocar el botón ¡Eh tú! Te voy a dejar tiesa Como un carámbano No me la voy a jugar No voy a poner ahí A pokémons como Cangascar o algo así No, no Bueno, el de Libby La verdad es que ni me asusta ¿Vale? Este pokémon Pero no Voy a continuar con mi pokémon ¿Vale? No quiero fastidiarla Para nada, chicos Megalucario Y Eferoural ¿Qué es muy fácil? Bueno, pues Este Ginasio Nos ha resultado un poco más fácil Como otros anteriores Que nos ha costado un montón ¿Vale? O como Lysol Que Lysol nos ha hecho muchísimo daño En esta serie, chicos Así que Eferoural para delivir Lo volcamos rápidamente Así que se acabó delivir ¿Vale? Fuera Es neutro Pero vuelve igual Cae igual Ok Y va a sacar a Mamoswine Me quedo Cuidado con el terremoto, ¿eh? Cuidado con los terremotos Así que ahora voy a meterle Un a Bocajarro Voy a por él Pero al máximo ¿Vale? Con todo lo que tenga, chicos No, no, no No quiero aguantar Y que me cuele un terremoto Y a tomar por viento Mi Megalucario No quiero Bien, Megalucario Bien, bien Akiro Va consiguiendo niveles Si de cuenta Tampoco me estoy yendo mucho de niveles Por eso he dejado el repartir De experiencia Porque están todos más o menos alrededor 54, 55, 53, 56 Ellos Tanto ellos como yo Intento Es difícil a veces Intentar mantener Todo el mismo nivel en la serie Es imposible a veces Se te puede escapar un nivel más Que un nivel menos Siempre hay mejor A un que otro Pokémon Que vaya mejor o más nivel En este caso Pues es Lucario Y Rex ¿Vale? Vale, movemos este Muy bien Y ahora Eh, eh, eh Otra vez Tiene que darle Porque si no Me he quedado ahí pillado Claro Si no A ver cómo os hago yo de aquí Eh, vamos a ver Que aquí ya empezamos A jugar con Los giros Eh, ok Y si ahora Toco esto ¿Qué pasa? A ver Vamos a probar ¿Vale, chicos? Que ya no sé Qué está pasando Toco esto ¿Vale? Y ahora voy a tocar aquel No sé A ver qué pasa ¿Vale? A ver, voy a tocar este ahora Por tocar, eh Vale, pues ahora Voy a tocar este No, no Así sí Hay falta tocar este Para Poder pasar allá Digo yo Otra vez Tócalo ¿Vale? Para que se me ponga El camino del medio No se pone nunca Madre mía, chicos Ya empezamos con los mareos Vamos allá Bueno, voy a ver si Consigo arreglar esto ¿Vale? Ya, chicos Ya, ya está Ya está Era uno más Era uno más Y au Era muy fácil Había que tocar tres veces esto ¿Vale? Continuamos por aquí Por el medio Y ahora Toca el botón verde Y creo que luego habrá Habrá que tocar todos Como siempre Pero bueno Vamos a A por el botón verde Un postre bien frío Te refresca las ideas Y te deja listo Para una refrescante victoria Todo muy frío Por cierto, ya sabes Que uno de mis monotais Del principio que tuve Que por cierto me funcionaba Muy bien Era el monotais de tipo hielo, eh Ojito Vale, chicos Craygonal ¿Vale? Craygonal aguanta muy bien Por la parte especial Sin embargo, por la física no No aguanta Pero prácticamente nada Es decir, así que La vamos a meter con una bocajarro Y va a volcar Prácticamente instantáneo ¿Vale? Que va a ganar Así que Por lo menos Eso es lo bueno también De conocerme muchos Pokémon de hielo ¿Vale? Que sea más o menos Por donde aguanta Alguno mejor que otro Sin embargo Avaluja es totalmente Lo contrario De Craygonal Por eso en mi monotais de hielo Eran las fases ¿No? Él era el defensivo especial Y Avaluja era el defensivo físico Porque son totalmente lo contrario Son Diferentes Campos opuestos ¿Vale? Experiencia Piloswine Hombre Pues me voy a quedar Con Si antes hemos reventado Un Mamoswine Yo creo que Paloswine Tiene que ser un poco Un poco menos Menos peligroso Así que una bocajarro otra vez Y listo Con Megalucario Vamos muy tranquilos chicos Esperemos que caiga igual de rápido El líder de gimnasio Por favor Porque estoy en tensión Estoy en tensión todo el rato Aunque no lo parezca Estoy en tensión Porque ya Blyson me hizo Me ha hecho temblar en este En un lock No pensaba que iba A tambalarme tanto Y esperamos que siga así Jinx Vale Jinx le pasa igual Aguanta muy bien Por la especial Pero no por la física Aunque la lucha Creo que si que le fastidaba Aunque sea neutra Creo que es neutra Porque como psíquico No lo sé Si es neutra Pero caiga igual Vale 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 Bien bien Se acabó Se acabó Jinx Ok Vale Continuamos Ahora hay que tocar el botón Y luego el botón amarillo Vale Vamos allá Vale primero este botón ¿Dónde vas a moverme El botón verde? Creo que Aunque ahora toque Hay que tocarlo otra vez Hay que tocarlo otra vez O no No había que tocarlo No, no, sí que hay que tocarlo No puede pasar ¿No? A ver Ahora sí que puedo pasar Al botón amarillo Eso es Vale Y luego habrá que tocar El verde y el amarillo Hasta llegar a Que haga el camino Hacia arriba ¿Vale? Ok Dos Pokémon nuevos Que son un Beartic Un Beartic Cuidadito con Beartic Que también tiene acceso a lucha Me puede hacer mucho daño a Kiro Pero creo que una bocajarro Puede caer Creo ¿Vale? No sé si No, no Mejor vamos a atacarle Por la parte especial Creo que aguanta mejor Por la parte física ¿Vale? Venga Lucario Que está salvándonos Todo el rato Todos los combates Contra los Pokémon de hielo Por favor Sálvanos Sálvanos Lucario Mega Mega Lucario Sálvanos Por favor Sálvanos De todos los Pokémon De tipo hielo De este gimnasio Por favor Vale Experiencia Vanilux Pues me quedo igual Con Con Lucario Por cierto chicos Me quedan muy pocos PP Esa cosa mía De abocajarro Creo que me llegarán Vamos Creo que me llegarán Contra No quiero gastar más A bocajarros Para el líder del gimnasio Vale Ok Si tengo el exil Lo usaré Y si no Da igual Vale Vale Otro nivel más Mega Lucario Vamos allá Chicos Vamos allá Menudo Pokémon Conseguimos Vale Se acabó Vamos creo ya Contra el líder del gimnasio Madre mía Vale Hemos sido rápidos Hemos sido bastante rápidos A ver Voy a tocar esto Por favor Gírate Y se queda ahí Vale Ahora hay que tocar el verde Porque el amarillo Ya lo tenemos Ahora es el verde Hasta que Se ponga Ahí Ahí chicos Por aquí Por aquí Y ya podemos subir Contra el líder Del gimnasio Oh fractal Tengo Tengo Os lo digo en serio Tengo miedo Tengo miedo Porque en un lock Te hacen tener miedo Vale Voy a empezar con todo Voy a empezar con todo No sé que Pokémon Va a sacar de los dos Pero voy a empezar Con todo chicos Voy a ir con Lucario Si Fractal ¿Cómo era esto Que iba a decirte Mujer? Ah si Ya caigo El hielo es duro Y frágil Al mismo tiempo Que frase Pues así será este combate En función de que Con que Pokémon Y con que movimientos Me hagas frente Seré un adversario duro De rober O un blandengue Es verdad Es así el hielo Y si Y si no Es nada Y eso no es nada malo Que no mujer Y si lo sabré yo Oye ¿Qué te estaba diciendo? Ah si Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver ese Pokémon tuyo Ese Pokémon tuyo Oye Fractal no tiene un poco de Alzheimer Porque se está olvidando Todo lo que va a decir Vale Se toca la panza Eh Ojo Ojo Eso es mi saludo Cuando voy a combatir Eh Tras en la panza Y Ah no Fractal Vamos allá Vale Vamos allá Vamos allá A Bomasnow A Bomasnow Como primer Pokémon Va a plantar la nevada Si tiene Y yo voy a meterle Una bocajarro Nada más empezar Me lo quiero cargar Pero Pero ya O sea No Me lo quiero cargar para ayer Vale Imaginaos si quiero matarlo ya A Mega Bomasnow Mega evoluciona Aunque se me mete un paz mental Se me mete un Si me consigo meter un paz mental Le puedo hacer muchísimo daño Pero no me puedo fiar Eh Chicos A bocajarro No me puedo fiar No me puedo fiar de él Vale Venga Mega 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 No me voy a meter un paz mental Y no me voy a meter un paz mental Vamos allá Vamos Bien Bien chicos Golpe crítico Ya se ha cargado a uno Pierde defensas No importa No importa que hayamos tomado el primer Pokémon de Edel Vale 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 Experiencia Piyopé No puedo sacarte a Piyopé Ni la sombra No No Si Vamos sigamos Por cierto chicos Os he hecho caso Vale Dijimos si ponerle Testarazo a Tirantrun O Tumba roca Si dijisteis Por favor Lesur Ni se te ocurra ponerle El testarazo Cragonal Nos hemos cargado uno Como Con el Abocajarro Vale El Eferonal es capaz de aguantarlo incluso Así que vamos con el Abocajarro Vamos respirando contra Edel Fácil Con el Abocajarro Por ahora Muy fácil Vale Uff No todos No todos son Lysons Vale Ok El Granizo sigue pegándome Y es Avalug El último Pokémon es Avalug No voy a cambiar Oh 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 No debería haber cambiado Debería haber cambiado Las defensas chicos Debería haber cambiado Debería haber cambiado de Pokémon Debería haber cambiado de Pokémon La he liado Me la voy a jugar Vale Me la voy a jugar Uff Tengo las defensas muy por los suelos Necesito cambiar de Pokémon Me la voy a jugar Esfera oral Vale Lo va a aguantar por el Robustez Lo va a aguantar Lo va a aguantar Y luego no sé si lo vaya a matar Oh No Bien Bien No lo tenía chicos Bien 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 Menos mal que lo he hecho Digo Lo va a aguantar por el Robustez Y luego ya No tenía Robustez Bien Lo podía tener Lo podía tener Pero no lo tenía Oh Bien chicos Que alegría Que alegría Que hacktricks ha marcado rápidamente Megalucario Oh Si 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 Wow Me he quedado de hielo Que si mujer Cualquiera se te derrite Ante tus soberbias aptitudes Bien Bien chicos La octava medalla La octava medalla ya No me lo puedo creer No estamos llegando Desde luego tus Pokémon combaten Con una energía envidiable Tienes un talento formidable Comentadora Que si mujer Que te lo digo yo Que pesado con el que si mujer Es su coletilla Chicos miradla Porque la hemos conseguido La octava medalla Chicos Muestra ya Del nooblock Dice ver La medalla de ceber Te has quedado helada De lo increíble que es ¿Verdad? Con ella puedes hacer eso de Si mujer Puedes hacer que todos los Pokémon Obedezcan Tus órdenes sin resistir Si lo sabré yo Esta medalla es toda Una muestra de tu valía Comentadora sin par Ah Y creo que también Te lo mereces Esto jovencita Rayo hielo Toma ya Bien Toma ya Rayo hielo Vale ¿Qué te parece? Ni mal ni menos que si mujer Eso es Rayo hielo Te cuento algo increíble En este momento Su presión es del 100% Y aún más Alguna que otra vez Puede dejar al Pokémon Adversario congelado Si es que lo que yo te diga Mujer Increíble ¿Qué te voy a decir yo? Ah sí La dureza supone fuerza Pero también fragilidad Lo mejor es ser flexible Más claro Agua Y el agua es Es precisamente un buen ejemplo Puede moldear su estructura Según donde se encuentre Sin variar lo más mínimo Su esencia Con este carácter que tengo Yo no puedo ser tan flexible Y creo que por eso Me gustan tanto los Pokémon De tipo hielo Chicos Todo se pone A favor nuestra Chicos Hace una escalerita ahí Perfecta Para que podamos volver rápidamente Con hielo Por cierto Qué bonito Y nos vamos Con nuestra octava medalla Surfeando encima del hielo Claro que sí Hombre Blessure Campeona Vamos a por la liga Pokémon Ya prácticamente Ok Sí, sí Mira, mira, mira A ver qué me dices Enhorabuena Que conmemoremos tu victoria Frente al líder General si se reconozca Tu valía y la de tu equipo Pokémon Por eso hemos agarrado tu nombre En esta hielo de estatuas Que tenemos aquí Ahí está Mira mi nombre Mira mi nombre Edel Blessure, chicos Sí Vale, ok Y ahora voy a curarme los Pokémon Espera, ¿sale Edel? ¿Va a salir? Sí Ah, no, no Mira, sale este Saludos, joven promesa Yo también creo que poner a prueba Nuestra fuerza y nuestra valía Es muy importante Pues bien En el caso de entrenadores La cúspide de esas pruebas Está en la liga Pokémon A ver qué me dice ¿Sale Edel? Sí Pues eso, ¿no? Ahora que ya tienes toda la medalla Imagínate, lo suyo es Sí, mujer Lo suyo es Probar suerte en la liga Pokémon Que te lo digo yo Eh, oye Una cosa te voy a decir Si tienes una confianza ciega En tus Pokémon No habrá límites Que no seas capaz de superar ¡Wow, chicos! Nos vamos a encarar con la liga Pokémon ya Voy a curarme los Pokémon Voy a curarme los Pokémon Voy a curarme los Pokémon Por favor Un centro Pokémon Un centro Pokémon Un centro Pokémon ¿Dónde estáis? Está aquí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Los PP de Megalucario Por favor ¡Madre mía, chicos! Nos vamos a la liga Pokémon ya Por favor, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate ¡Oh, my God! Estoy contento Lo digo en serio Estoy contento Porque estamos llegando a un nivel En la serie que jamás pensé Que íbamos a llegar Os lo digo en serio Jamás Pero vuestro apoyo Estoy dándole una Y las ganas que tiene De siempre en Unlock Uf, esto me anima Que quizás si acabásemos En Unlock Hiciese otra serie ¿Por qué no? ¿No? Si le vais a dar El apoyo que se merece Por supuesto que lo voy a hacer Vamos a mirar el mapa Lo primero Mapa, 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 mapa Mapa, mapa Mapa, mapa Mapa, vale Hay que ir chicos A la calle Victoria Hay que ir hacia El oeste ¿Vale? Hacia la izquierda En el mapa O sea, en la cámara Parece distinto Chicos Ruta 21 De acuerdo Estatuto de movimientos Pero lo bueno de esta ruta Es que vamos a poder Capturar un nuevo Pokémon Así que voy a ir Hacia la izquierda Espérate Que no es por aquí Es por el otro lado Sube, sube Que es por el otro lado Es por aquí ¿Vale? He pegado una vuelta un poco Tonta Pero no importa Es por aquí Por aquí Vámonos chicos Vámonos A nuestro último Último desafío Por así decirlo ¿No? La calle Victoria La liga Pokémon Ruta 21 Vía Ultimia Claro, la última El último sitio Que tenemos que ir Vale Aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon Eh, lo primero ¡No! Iba a decirle un objeto Pero bueno Mis Pokémon y yo Hemos compartido infinidad De aventuras Desde que yo Desde que Dios Comienzo nuestro viaje Así que somos como Uña y carne Nuevo sitio Nueva medalla Nuevo Pokémon Que podemos capturar Nueva misión Que es la calle Victoria La liga Pokémon Esto se pone A tope chicos ¿Vale? Un Seibolai No me interesa Para nada Pegarle con Akiro Porque no puedo darle Con ataques de tipo lucha Solo con los de tierra Pero voy a cambiar de Pokémon Y voy a sacar Quizá a un Hombre Creo que no va a pegar Tan fuerte No voy a sacar A un Arctic ¿Vale? Vamos a ver si Lapras puede pegarle fuerte Ok Vamos a sacar a Lapras Ahí está Rayo confuso Bueno Empieza con el Swagger Que se dice Con la confusión No pasa nada Aguantamos Aunque se pegue Lapras tampoco tiene Tanto ataque físico Pues me la puedo jugar Así que voy a meterle Un buen Rayo hielo ¿Vale? En honor a Edel Que también nos lo da la MT No te pegues No te pegues De verdad tengo tan mala suerte En esto de En esto de que se puedan pegar No se puedan pegar Etcétera Me va a poner en apuros Un Sableye Chicos Nada más salir Venga hombre Venga hombre ya Otra de juego sucio Espérate que Voy a cambiar de Pokémon Os lo digo en serio ¿Por qué? ¿Para qué cambiar de Pokémon? Muy fácil Si no cambio Si me golpeo O voy a curarme Que es como me golpea a mí mismo Me mato Me mata él O sea Fijaos donde hemos llegado A qué punto Usando la hiperpocción Con un entrenador Como para no Como para no chicos Eh No tener el repartir de experiencias Están más o menos Al mismo nivel Otra de juego sucio No me ha quedado Me ha quitado menos vida Bueno más Rebátalo ya Menos más Ya no estoy confuso Todo por el rayo confuso ¿Eh? Vale Se vola y cae Más fuera He tenido que gastar Una hiperpocción Bueno tampoco quiero perder Ahora estos niveles A Arctic ¿Vale? Sniper bien Consigue ¿Vale? Krusle Cambio Este sí Este sí me entra Sacará Incluso a Sniper también Me entra Fuego Fatuo Denadoras Las vamos a liar ¿Vale? Vale bien bien Saca Krusle El tochaco este Que te da robustez Casi seguro Vamos a mermar El ataque físico Rápidamente Bien No ha fallado Menos mal Vale tranquilo Tranquilo eh Tranquilo Tremena no me la líes Rompecoraza No pasa nada Porque acabamos de colar Un fuego Fatuo Así que Lo que acaba de hacer Nos da un poco lo mismo ¿Vale? Sí la quemadura Te va avanzando Poco a poco No te preocupes Que te va avanzando Vamos a meterle ahora Unas denadoras Haz todos los rompecorazas Que quieras Te voy a con las denadoras Luego un protección Y un golpe fantasma Así que Tiene un ataque por las nubes También hay que reconocerlo Madre mía Los entrenadores Que nos vamos ya Encontrando Chicos Por aquí Por estos mares De un golpe fantasma Va a caer Tiene la defensa Por los suelos O sea Así que no preocuparos Un buen protect ahora Porque me va a intentar golpear Que es seguro Protección Como hago otro rompecorazas Ya alucino Porque aunque tenga El ataque físico Que me va a hacer Que me ha protegido Romperrocas Que me va a hacerme Que me va a hacerme Romperrocas Vale, vale, vale Me la puedo jugar Un golpe fantasma Como me pegue una hostia Romperrocas Me ha dejado Con 58 DPS Estamos locos O que chicos 58 DPS Menos mal Menos mal Madre mía Van a tope Van a tope Esta parte final Del Nudlock Pinta muy difícil Muy difícil Hay que tener mucho cuidado No me la puedo jugar Y creo que me he estado Curándome Los Pokémon Sea como sea Porque madre mía La hostia Que me ha soltado Voy a 100 Pokémon Y vuelvo Ahora vuelvo Vale chicos Ya he vuelto De 100 Pokémon Tengo curado a Trevenant Que me ha hecho un daño Increíble Ese Crassle O Crusle Como queráis pronunciarlo Ahí va un combate Doble Pero chicos Aquí hay hierba Y Oh Vamos allá Por favor Que Pokémon es Por favor Que Pokémon es Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien el grito Suena bien el grito Un Usaring Vale 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 Un Usaring Vale Vamos a hacer la estrategia De debilitarlo poco a poco No está mal el Pokémon No está nada mal Vale El oso Es muy buen Pokémon Ok 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 Ronquido Vale Falla Vamos a meter un Fuego Fatuo Uy No se Bueno No tiene a Gaia No Porque si tiene a Gaia Le acabo de liar O pies rápidos Creo que le acabo de Le acabo creo de liar Pero bueno No importa Denadoras Y ya Ahora sí que te digo chicos Que tirar Ultra Balls O se puede debilitar Bueno Utiliza descanso Ronquido Modo Norlax Está este Usaring Perfecto Se cura la quemadura Pero tiene las Denadoras metidas Vale Vale Perfecto Curo Me curo El Ronquido no me puede dar Así que tranquilos Y ahora voy a utilizar Ultra Balls Está dormido Puedo intentar Ya sé que aún está muy muy entero Pero no importa Voy a intentar Intentar tirarle más Ultra Balls Vamos Vente Usaring Vamos Vente Usaring Vamos Vente Usaring Vamos Vente Usaring Con nosotros Vente con nosotros Vamos Vente ya Vente Vente Si chicos Nuevo Pokémon Todos los Pokémon Nos hacen mucha mucha falta chicos Pero mucha falta Ok Vamos allá Datos de Usaring Se registran en la Poké Aunque es muy grande No se le da nada mal Lo de trepar árboles Come y duerme en las copas Imaginaos a este Pokémon Arriba de todo De un pino Ahí Ahí se duerme ¿Vale? Este Pokémon ¿Qué voy a poner un mote? Sí Un mote de un suscriptor o suscriptora Bueno chicos El mote de la suscriptora Creo que es Va a ser de Viper ¿Vale? Doom No se van a caer todos A su vez la que ve la serie Ojalá pudiera Como se va a poner Todos los motes De todos Voy a poner Viper Está escrito así ¿Vale? Está bien o mal Está puesto ahí así Se llama así Viper Un espacio Y luego es Doom Vamos a ver si puedo Mayus Minus ¿Vale? Borrar Eh Doom Doom Ahí ¿Vale? Así es Viper Como es femenina Es una osa ¿Vale? Está Está Ursharing Ok Vale 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 chicos Pues Aquí hay una Venga Aquí hay un ítem De entrada Y no sé si se va por aquí o no Pero vamos a mover esta piedra Vamos a moverla así Si usa fuerza A ver si hay algo por aquí Movemos Movemos Vamos Movemos otra vez ¡Oh no! Era ahí ¡Qué rabia! No me he dado cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta Vale Volveré a la ciudad Y lo volveré a hacer Vale chicos He vuelto Para poder mover la roca Bien esta vez Pero voy a dejar aquí El capítulo de Pokémon Y reto Nudlock Espero que os haya gustado Muchísimo Que le deis Mucha, mucha caña Con vuestros likes Y comentarios Si queréis más o no Y por favor La gente que no haya visto El capítulo anterior Que vaya Tenéis la descripción De la lista de reproducción Arriba a la derecha Hay una sugerencia Que sale toda la lista Donde queráis Para que os pongáis al día ¿Vale? Porque creo que fue un fallo Del feed de YouTube El que no podéis continuarla Y es una pena Porque estamos muy cerca Muy cerca Tenemos la octava medalla Hemos conseguido toda la medalla Vamos enfilados ya Hacia la calle Victoria Hacia la liga Pokémon Y quiero Quiero acabármela De verdad chicos Esta semana Voy a subir otro capítulo más No sé qué día No sé si es miércoles O viernes No lo sé Pero atentos Porque va a haber otro capítulo más Seguro de Pokémon Y reto Nudlock Y chicos Muchas gracias por estar conmigo Cada día Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y... ¡Ciao!